¡Eh! ¿Quién es usted? Perdone, creo que me he equivocado. Johnny llegó al lugar de reunión a las siete y veintinueve, con un retraso de quince minutos. Me había convenido previamente por todos que si sucedía algo imprevisto, el dinero habría de ser salvado por aquel en cuya posesión estuviese, sin consideración alguna por la suerte de los demás. Más tarde, cuando todo se solucionara, podría ser repartido. Después de lo que Johnny había visto, y sin saber en qué circunstancias estaban los otros, no tuvo más remedio que decidir ponerse a salvo con el dinero. Diez minutos más tarde, compró la maleta más grande que pudo encontrar. ¡Mira! ¡Gracias!